Muy buenas tardes, te saludo a Gustavo Adolfo Infante y esta es mi última palabra. ¿Cuántas veces no hemos escuchado los rudos, los rudos, los rudos? Y el representante de los rudos en la lucha libre de este país se llama el Dr. Wagner Jr. Es un hombre que ha perdido la máscara en un cuadrilátero y su afición no se lo perdona. Yo creo que el ser humano puede ganar y puede perder y finalmente cuando se compite, corres ese gran peligro. Finalmente, él continuó luchando como la identidad del Dr. Wagner Jr., pero ya sin máscara. Pero hay golpes muy fuertes en la vida. Él estaba en Japón representando a México y con su máscara muy mexicana cuando le avisan que su hermano, Silver King, había fallecido y así lo relata. ¿Qué le pasó a Silver King, a tu hermano? Mi gran querido y hermoso hermano fallece en una lucha en la ciudad de Londres, en una gira que estaba realizando por un ataque cardíaco. ¿En pleno cuadrilátero? En pleno, en plena acción. No he tenido el valor para ver ese momento donde me platican que se fulminan. Yo siento que él está en una gira, que está ahí conservando ese momento y estoy. Que en algún momento yo sé que sí nos vamos a juntar, pero ya va a ser en otro. En otro. ¿Cómo te enteras tú? Al bajar del cuadrilátero, ¿te enteras que tu papá había sufrido un accidente allá en Laredo? Pero ¿cómo te enteras del fallecimiento de tu carnal, de tu hermano chiquito? La primera, claro, la primera llamada fue por parte del Hijo del Santo. Yo estaba entrenando, estamos en un gimnasio y mi pareja me pasa mi teléfono. ¿Sabes quién se quiere comunicar contigo? Urgentemente, el Hijo del Santo. Voy a ver el Hijo del Santo. El Hijo del Santo. Y me dice, oye, oye, Manolo. Siempre hablamos, oye, Manolo, ¿está tomando algo tu hermano? ¿Tiene algún medicamento? ¿Tiene alguna indicación? ¿Tiene algo? Le digo, no, no, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué tiene o qué? Dice, no, es que lo estábamos rehabilitando, sufrió un accidente. Le digo, ¿cómo que sufrió un accidente? Explícame. ¿Él estaba con él? Él estaba en la gira. ¿Por qué me dices esto? Dice, bueno, ahorita te llamo. Espérame. Me regresan otra vez la llamada. ¿Qué pasó? No, ¿cómo va? ¿Sabes qué, Manolo? Quiero darte una mala noticia. Tu hermano acaba de fallecer. Put. Exacto. Qué desgracia. Una desgracia muy tremenda y... Caes. Tocas sentimientos muy hondos. Como yo les dije, el doctor Wagner Jr. perdió la máscara y es uno de los golpes más fuertes para la afición luchística de este país. Que no se lo perdonan, pero él la perdió. Dice que a la buena. Mis seguidores dicen que yo vendí mi máscara. Tuvo un encuentro en un evento magno, una triple manía, contra un aspirante a leyenda. Yo lo considero ahorita todavía aspirante porque no ha tenido todavía otros triunfos. Sí, sí derrotó a doctor Wagner. ¿Quién es? Es por eso que Saico, y no la vendí. Fui derrotado por una persona que tenía, cuando decía mi papá, para ser luchador hay que tener sed de triunfo, sed, hay que tener hambre. Pero hambre, yo decía, bueno, ¿por qué dices eso, papá? Pero hambre de triunfo. ¿Me lo permites? Por supuesto. A ver, es un momento histórico porque no te la has quitado en realidad, ¿no? Yo la, yo la, es como te comento, yo la perdí en un evento magno, ante Saico, en el 2017. Me presento ahora, en la oportunidad que tengo de luchar, me presento con ella, pero por respeto a los aficionados, me la despojo. Continúo mi lucha, y después en otra lucha la vuelvo a usar. Pero tengo que conservar ese prestigio, que es el prestigio del legado Wagner. ¿Y no cambiaste el nombre? Esa es otra historia. Pero primero déjame escoger. Ok, primero, adelante, es un momento realmente histórico. Por eso aquí aparece Juan Manuel González Barrón, Rey Wagner. Es el doctor Wagner Jr., toda una leyenda del pancracia, de los cuadrilatos. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, y esta es mi última palabra.